Trabajando acá en tiempos de campaña, en tiempos de política, como bien decís, somos candidatos concejales en la lista 653E, la lista de evolución-resistencia, que adhiere a la candidatura de Aida Ayala como intendente de resistencia, y Juan Carlos Polini y Delfina Vira B, como fórmula para la gobernación y vicegobernación del Chaco. En eso estamos. ¿Cómo están trabajando en esto, que falta muy poco, Camino lo hace primarias? Se trabajó mucho en la parte organizativa antes del cierre de la elección, esto es lo que sea la documentación de los precandidatos, los requisitos formales que exigía la Junta, posteriormente a la oficialización de lo que fue toda la parte formal de la justicia electoral y de la Junta Electoral Partidaria, ya empezamos a hacer las actividades propias en territorio. Mucha lluvia, muchos días que se nos complicó la salida, el contacto con la gente, pero eso no impide que se trabaje. Hoy tener la posibilidad de trabajar en redes, tener la posibilidad de hacer cuestiones organizativas propias a la campaña cuando se te complica el clima, visitas más puntuales, pero la verdad que cuando el clima da y las circunstancias del día lo permiten, estamos ahí trabajando en la calle, en los espacios públicos, en los espacios verdes de resistencia, en contacto con los vecinos, llevando la propuesta de la lista de evolución-resistencia. Sergio, ¿qué estás viendo en la gente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que vos ves o ustedes ven cuando salen a la calle, cuando salen a caminar? ¿Qué es lo que más les preocupa? Nosotros estamos viendo la necesidad de recuperar lo que es la prioridad para el vecino, lo que sea servicios públicos, lo que sea servicios esenciales. Creo que eso es una característica de lo que tenemos que nosotros ofrecer como propuesta, sea la lista que sea la que llegue el mensaje, es recuperar lo que es la prioridad en los servicios públicos para los vecinos. Donde te vayas, en el lugar que te vaya a la ciudad, siempre habrá un reclamo vinculado a una falta de recolección de residuos o mantenimiento de espacios verdes, a una falta de iluminación, a una falta o una deficiencia en la prestación de un servicio público. Eso es lo que estamos escuchando en cada recorrida, en cada visita a vecinos o en cada encuentro a un espacio verde de la ciudad, el reclamo siempre es permanente. La necesidad de que los servicios públicos se presten de manera mucho más eficiente. ¿Y cómo van a ser para tratar de sanear esta situación? Nosotros tenemos una ventaja, llegamos como candidata a una persona que con sus 12 años de experiencia al frente de la intendencia te asegura un resultado inmediato, que es la gestión diaria de cómo se tiene que mantener la ciudad. Conociendo AIDA, conociendo su voluntad de trabajo, su forma de trabajar, que estaba en la calle, que vos te estabas en la oficina y te estabas llamando porque había un determinado problema en un determinado barrio, sabemos que esa característica de trabajo es la impronta que va a tener la gestión de AIDA. Estar cerca de los problemas de la gente, estar cerca de la solución de los problemas que son básicos en toda la sociedad, en toda la ciudad, que es la recolección, el desmarezado, el mantenimiento de las calles, la infraestructura de servicios públicos. Yo creo que esa característica es la que también sostiene en mucho la candidatura y el empuje electoral de AIDA. O sea, la gente está en su memoria reciente la eficiencia con que se prestaba la gestión. Y Sergio, vos también estuviste participando en lo que fue la gestión de esa... ¿Qué ves que hace falta en estos sectores? Creo que nosotros tenemos que darle prioridad a las cosas básicas de una gestión municipal. Como te decía recién, además de la prestación de servicios, que el vecino tenga o reencuentre entre sus prioridades que el municipio lo atiende, que el municipio lo escucha, que tenga la posibilidad de tener un circuito de respuesta de los planteos que tenga. O sea, si yo te hago un reclamo, que ese reclamo llegue a la persona o al área que tenga que hacer esa determinada función y vos puedas ver el resultado concreto de la acción. Hoy se pierden los reclamos, no sabés si lo que vos tenés como problema necesario está siendo atendido debidamente por el municipio o es prioridad para el municipio. Y yo creo que eso es un puntal que tenemos que tener, que es recuperar la prestación eficiente de los servicios públicos y priorizar el interés del vecino por sobre todas las cosas. Y como te manifestaba que estuviste en la gestión en ese tiempo, ¿han cambiado las prioridades de la gente en cuanto a ese tiempo ahora? La prioridad sigue siendo la misma. O sea, vos querés tener una ciudad ordenada, querés tener una ciudad limpia, querés tener previsibilidad en las cosas. Nosotros insistimos mucho en el concepto de la previsibilidad, que vos querés salir y saber que el colectivo va a pasar, saber que levantás un teléfono de una línea de reclamos y va a tener respuesta a tus reclamos, saber que si vas a la municipalidad puedas gestionar de manera rápida y eficiente el pago de impuestos, la consulta en catastro o cualquier tipo de informes que vos quieras a la municipalidad. O sea, en ese sentido, habíamos logrado muchos avances en la gestión de AIDA y, si bien es cierto, esos avances aún no se han consolidado y otros pueden estar en déficit la gestión municipal, hoy con la posibilidad de la incorporación de tecnología o la generación de circuitos administrativos mucho más eficientes, de contacto mucho más cercano con el vecino, puede dar mucho más resultado. O sea, tratar de buscar la descentralización del municipio. Hoy tenemos la zona norte y la zona sur son gigantescas, son ciudades ya de resistencia como área metropolitana, alindante con otras localidades. Bueno, esa es una de las diferencias. Sí, eso es lo que ha crecido resistencia. Es impresionante. Otro día anduvimos allá en la zona de la parte de atrás, la zona norte del Hiper, lo que es el barrio judicial, lo que es el Mapic, lo que es la Chacra 24. Tenés cuadras y cuadras de viviendas, ya sea por Procrear o por barrios construidos, institutos de vivienda, en la extensión. O te vas en la zona sur, en la parte de la zona oeste, allá cerca de la planta amarilla, lo que antes era únicamente el barrio que estaba de Tito López. Hoy por hoy es todo o barrios o construcciones que necesitan la infraestructura y la prestación de servicios básicos. Exactamente. ¿Por dónde están recorriendo? ¿Cuáles son los lugares que se están focalizando para seguir la campaña? La verdad que en toda la ciudad llega el mensaje de lo que es Juntos por el Cambio. Tenemos hoy por hoy, si bien una competencia paso, entre espacios distintos de Juntos por el Cambio, la posibilidad que la presencia, como decíamos, del sello Juntos por el Cambio esté en toda la ciudad. Nosotros focalizamos el contacto de los vecinos en los espacios públicos, en los espacios verdes, la peatonal, el parque de la democracia, el tiro federal, las plazas, el aeropuerto, la plaza Ejército Argentino, la plaza del Paseo Sur. La verdad que buscamos en esos ámbitos que la ciudad demanda y que ha recuperado pospandemias a actividades sociales y recreativas, encontramos mucho contacto con los vecinos, y más allá de las visitas personalizadas, por así decirlo, o las reuniones puntuales con grupos que quieren saber y conocer otras propuestas. ¿Tiene ya definido, en el caso de que podría llegar al Consejo, ¿tiene definido algún proyecto principal para poder iniciar su gestión? Creo que los proyectos que nosotros impulsemos desde el Consejo van a tener que apuntalar a la gestión municipal, porque justamente seremos oficialismo en la conducción, y darle prioridad a aquella creación de circuitos administrativos o de aplicaciones tecnológicas que hagan más fácil la vida al vecino. O sea, si vos tenés la posibilidad de generar una aplicación donde puedas imprimir tu estado de cuenta, donde puedas conocer qué capacidad de servicios tiene el municipio hoy, dónde se hace recolección, dónde se hace desmalezado, dónde se hace un operativo de castración. Darle herramientas al Ejecutivo Municipal para que tengas acceso a la tecnología. Eso requiere inversión en equipamiento, en software, en máquinas, para que haga una prestación eficiente de la comunicación en la tecnología con el municipio. Creo que por ahí tiene que apuntalar la gestión, además de dotar y darle respuesta y darle un marco a todas las instituciones que se han venido creando de la Carta Orgánica. El defensor del pueblo, el defensor de niños y niñas adolescentes, el juzgado ambiental. O sea, hay circunstancias que si bien están creadas y existen y hubo voluntad de avanzar en esas instituciones municipales, hay que dotarle de eficiencia y de mecanismos para que sea eficiente. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener hoy un juzgado ambiental, una jueza ambiental que hace su tarea, si no le dotamos también de un equipamiento, de personal o de elementos básicos para presentar su función? Eso me parece que es la deuda que tenemos que saldar. ¿Cómo vio esto? Porque esto es algo nuevo, ¿no? Es cumplimiento de nuestra Carta Orgánica Municipal. O sea, toda institución que esté en la Carta Orgánica tiene un sentido. O sea, nuestros constituyentes, en el año que se sancionó la Carta Orgánica, tenían un objetivo que era adoptar instituciones de una ciudad moderna. Capaz que por cuestiones presupuestarias, cuestiones de tiempos políticos o cuestiones de decisión política no se venían haciendo o se venían haciendo gradualmente. Que nosotros podamos tener esas instituciones que hacen que tengamos una ciudad moderna y que haga una ciudad que esté interrelacionada con el vecino es positivo. Pero para que eso funcione tenés que dotarle y tenés que darle elementos para que lo que estaba en el papel, que se transformó en una ordenanza municipal, tenga su correlato con la realidad.